En esta entrevista de la televisor universitaria nos da mucho gusto y agradecemos la presencia del doctor Leopoldo Domínguez González, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado de Nayarit. Doctor Leopoldo, muchas gracias, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contento seguramente, igual que todos en un día tan memorable como hoy. Una conmemoración de 50 años por la Fundación de la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Cuál es su percepción ante este evento y ante esta trayectoria de la Universidad de Nayarit? Yo creo, si me lo permites, que pudiera haber muchas percepciones. Puedo hablar como diputado, puedo hablar como representante de un poder, pero hoy quisiera hablar como ciudadano, como padre de familia, como egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, como padre de hijos en la Universidad Autónoma de Nayarit. Creo que emocionado, emocionado por estos primeros 50 años que representan el esfuerzo de muchísima gente, de muchísimos maestros, maestras, alumnos, alumnas, personal administrativo, personal intendente. Yo creo que en Nayarit hoy debiera ser un día de fiesta. Son 50 años que reflejan el caminar de la vida política del Estado. Hoy se dijo en varios de los mensajes que este era el proyecto más ambicioso socialmente hablando de Nayarit en sus poco más de 100 años de existencia. Y yo simplemente lo suscribo. Creo que me sumo al entusiasmo, a la alegría, a la emoción que hoy se percibe en el ambiente donde se festeja a un gran hombre, seguramente uno de los Nayarit más ilustres, que es el doctor Julián Gascón Mercado, fundador de esta universidad, ex gobernador del Estado, director del Hospital de Jesús por muchos años, cirujano igual que yo. Entonces, pues hay mucho que decir. La verdad, feliz el día de hoy. 160 mil Nayarit han egresado de estas aulas, han impulsado el desarrollo del Estado, con la profesionalización. Y desde el inicio de esta fundación, todos los Nayaritas le apostaron en aquel proyecto visionario del doctor Julián Gascón Mercado. Seguir impulsando ese trabajo hoy en día a través de la gestión y del apoyo que la universidad necesita. Sin duda, yo retomo algo de los mensajes que escuchamos y seguramente coincidimos todos en que esta universidad ha tenido etapas muy difíciles. Y hoy, yo creo que no sé si pase por la etapa más difícil de estos 50 años, pero siempre hemos visto cómo la universidad emerge, cómo la universidad sale adelante. Y yo creo que lo que hoy escuchamos, pues nos invita a salir de aquí con mucha emoción, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero también con un gran compromiso. de que hagamos nuestra la causa de la universidad, que por encima de todo, por encima de un interés particular, como lo decía el gobernador, pues llevémonos como un reto personal que la universidad siga siendo grande, que siga siendo nuestra querida universidad, que siga siendo el referente social de Nayarit y sobre todo que siga siendo, sin duda, la conciencia crítica. Es decir, que de aquí emerja, pues la vida social y política, no solamente educativa y académica. Yo creo que ese es el reto que hoy, cuando menos en lo personal, asumo que me llevo con mucho gusto y el día que seamos convocados, pues ahí estaremos, por la universidad. Doctor Leopoldo Domínguez González, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que le gustaría? Nada, al contrario, un saludo a todos los auditorios, al auditorio de TV One y felicidades también. Muchas gracias por esta entrevista nuevamente y bienvenido a la universidad. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista de TV One. Gracias por ver el video.